Un grupo conformado por 20 jóvenes de diferentes municipios del departamento de Morazán se encuentran participando de un curso de manejo de vehículos en el que están recibiendo clases teóricas y prácticas. Bueno pues el taller consiste en 80 horas, 80 horas de clases de las cuales son 50% teóricas y 50% prácticas. El curso tiene por objetivo que los participantes puedan sacar su licencia liviana y ya con eso pues tener acceso a lo que es oportunidades laborales. Son tres instituciones las que han proporcionado el curso que es totalmente gratis para los jóvenes y se extenderá durante 12 días. Esta no es la primera vez que en Morazán desarrollan este tipo de estrategias de aprendizaje. Hay 20 participantes, ¿verdad? Aunque un dato algo curioso es de que de momento tenemos un quizás 60% de señoritas, hay más mujeres que caballeros, ¿verdad? Lo cual es bastante bueno porque se les está quitando el tiempo, ¿verdad? Bueno, el miedo a manejar, no el tiempo. Se está desarrollando entre tres instituciones, INSAFOR, INJUVE y la examinadora y escuela de manejo COSERIN, que es de donde nosotros venimos. Nosotros también les brindamos asesoría en cuanto a los exámenes para obtener la licencia y el proceso, ¿verdad? Porque a veces se dan ciertos motivos donde hay personas que tratan de aprovecharse de ciertas situaciones o la ignorancia del que va a sacar la licencia y cobrarles más. Entonces nosotros les damos los precios de ley. Por su parte, una de las jóvenes participantes asegura que es muy beneficioso el curso, ya que al finalizarlo podrá obtener su licencia de conducir y estará totalmente capacitada para ser una conductora responsable. Yo pienso que es muy beneficioso, ya que estamos viendo lo que son la parte práctica y lo que es la parte teórica. Es de recalcar que es muy beneficioso para nosotros conocer más que todo la parte teórica, ya que en ella vamos a conocer lo que es el reglamento y las leyes, que como sabemos, en nuestro país no es bastante utilizada. Entonces, esto nos trae a nosotros un gran beneficio para ser buenos conductores. Muchas personas quedaron fuera de este curso por la falta de cupo, ante lo que es necesario que estén pendientes a la convocatoria de Injuve, ya que próximamente esperan desarrollar uno igual para que la población participe en este tipo de enseñanzas que tan necesarias son hoy en día. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.